Vuelve a ser otro día rotundo de verano. Y el brumete desde la cofa dice, nube a la vista, jornada de transición. Empiezan a haber algunos cambios. El viernes va a ser el día de transición, en el que irán cambiando muchas cosas en lo meteorológico. Iremos viendo el viernes cómo las nubes van a ir siendo cada vez más bajas. Las nubes del viernes van a ir siendo cada vez más abundantes. Las nubes del viernes van a ir siendo cada vez más activas. A última hora del viernes van a aparecer algunas precipitaciones. Y además las temperaturas van a ir descendiendo con el paso del día. El viernes por la mañana todavía con algunos claros, temperaturas bastante altas. Pero por la tarde con la llegada de más nubes, aire frío, van a ir descendiendo las temperaturas. Se irá otoñizando el ambiente a lo largo del viernes en Asturias. De momento mañana jueves todavía con ambiente muy soleado. Será un nuevo día de verano. Las temperaturas bajan un poco hacia la costa mañana. El viento soplará de componentes suroeste. Y el viernes veremos ese aumento progresivo de las nubes. Muchísimas más nubes en la puesta del sol. Las que vamos a tener en la salida del sol. Es decir, el cielo estará cubierto a última hora del día. Incluso por la tarde, hacia el occidente, aparecerá alguna llovina. Y las temperaturas, las máximas, van a ser más bajas que las del jueves. Pero es que además durante la tarde el ambiente va a ir enfriando poco a poco. Y ya a última hora del día tendremos que usar la chaqueta. Algo que nos parece totalmente insólito por lo que está ocurriendo en los últimos días. Mañana las máximas pierden 1, 2, 3, 4 grados hacia zonas de costa. Es decir, bajan casi casi en la misma medida a como van a subir en el día de hoy. Es decir, tendremos las mismas temperaturas que ayer. Seguirá haciendo calor mañana. Seguirá siendo un día sin duda mañana de verano. Pero el viernes ya, ojo, bajan las temperaturas hasta 5 y 6 grados en algunas zonas en el entorno de los picos de Europa. Aunque ese viento de componente sur todavía nos va a dejar temperaturas bastante altas. Desde Peñes y hacia el este, hacia el oriente, en la costa oriental de Asturias. Incluso podrían subir un poco, medio grado o un grado con respecto al jueves. Es decir, todavía el viernes aguantará un poco el tiempo. Aunque iremos observando muchísimos cambios. Será, como bien decíamos antes, como bien decías antes, Miguel, la jornada de transición. Hacia un fin de semana de otoño, por fin. Bajan las temperaturas el sábado, llegan las precipitaciones, el domingo más lluvia. El fin de semana y así panadearemos el otoño. Vamos a tener ya sensación de que estamos con el tiempo que corresponde a esta época del año. Con tiempo propio de mediados de octubre, porque dice el refranero, por el pilar el tiempo empieza a cambiar. No va a ser justo en el pilar, no va a ser mañana jueves, pero ya será a partir del viernes. Dice también la sabiduría popular que alrededor de San Francisco, que es el 4 de octubre, llega el cordonazo de San Francisco. Que son una serie de borrascas que se van sucediendo en la península ibérica. Dice la tradición que San Francisco espantaba a los demonios con su cordón, con el que ataba el hábito. Y se hace la analogía meteorológica y se habla de una sucesión de borrascas en los primeros días de octubre. No va a ser en los primeros días de octubre, pero a partir de la semana que viene vamos a ver varias borrascas pasando por la península ibérica. Lo que se conoce como un tren de borrascas. Un cordonazo de San Francisco que llega fuera de fechas. Empezamos hablando del fin de semana. Sábado y domingo, dos días de otoño, con precipitaciones débiles el sábado en Asturias. Temperaturas que van a descender, además de forma muy significativa, y un viento de componente norte. Es cierto que durante la mañana al sábado soplará del suroeste y será de norte durante la tarde. Y esto va a traer mayor densidad nubosa y más precipitaciones. El domingo nos cruza un frente, nos va a dejar precipitaciones intensas ya de cierta entidad. Las temperaturas vuelven a bajar, el deceso térmico de sábado a domingo va a ser menos acusado. El más importante, donde notaremos que va a enfriar mucho, va a ser de viernes a sábado. Y en el arranque de la próxima semana, aunque las temperaturas tendrán ligeramente al alza. Las máximas el domingo van a estar entre los 15 y los 20 grados. Va a ser fresco. El lunes, el martes, temperaturas máximas de 20, 21, 22, 23 grados. Es decir, temperaturas coherentes para esta época del año, aunque no vamos a tener un frío intenso. Todavía podríamos tener alguna precipitación. El martes parece que con viento de componente sur, en general, predominarán los claros. Aunque podrían llegar algunos chubascos a última hora de la tarde. Bueno, empezaremos a ver cambios propios de esta época del año. Una ida y vuelta de condiciones atmosféricas, incluso a lo largo del día. Se normaliza la situación, parece, a partir de la jornada del sábado.